Esta es Metrópolis, la discoteca más famosa de Canadá. ¿Piensas que aquí en Canadá la marca que más se vende es un whisky canadiense? Pues no, es Ron Bacardí, la marca de licor de mayor venta en el mundo. Y no es por casualidad, es por su transparente pureza y el sabor de Bacardí blanco, que sí combina, pero no con el volante. Cuando viajes, pide las tres marcas de licor que recuerdes. Quizás las encuentres, pero una seguro. Ron Bacardí. Bacardí blanco. No es por casualidad, es por calidad.